Dos pistolas de chaleco y dos balances. Dos pistolas de chaleco y dos balances. Dos pistolas de chaleco y dos balances. A mí no me hables de pana que yo no creo en confianza. Dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos balances. Dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas. A mí no me hables de pana que yo no creo en confianza. Dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas. Dos pistolas, dos pistolas. Yo lo que estoy en tranza con una malandra de la esperanza que me clava la pistola y me pone lo de la fianza. Le doy pila de ñem y ella nunca se me cansa Yo ripiando la sustancia en la cancha y ella en la banca Buscando los mozos, ociéndolo pomposo Por eso lo como el culo me va a ser muy melogoso Tengo panas millonarios y panas que son viciosos Y pila de amiguitos yukis que están en el calabozo Dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos balancos Dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas A mí no me vuelve de pana que yo no creo en confianza Dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas Top, 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 el obicario Top, 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 top En el mango con la de la batuta, la de amaro y la del negro no Porque esa siempre la tiene ni cauda Y yo me subo con los míos en un motor, en un green driver Pero yo nunca ando al pelo porque hay pila de contrarrever Que me quieren dar bala, tan loco por pisala Pero saben que la tengo y tienen para de jalarla No me hagan mucho bulto que la mía no hay que sobala Yo siempre ando retrillado desde que salgo de la sala Dos pistolas, chale, esquido, balance Dos pistolas, chale, esquido, balance Dos pistolas, chale, esquido, balance A mí no me hable de pana que yo no creo en confianza Dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas Dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas A mí no me hable de pana que yo no creo en confianza Dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas Dos pistolas, dos pistolas Está volando.